¿Cómo va a ser la entrada después del 14 de enero del 2003? ¿Qué pasaporte deben usar esos cubanos residentes en el exterior para entrar a Cuba? ¿Hay algún cambio? ¿Qué especificación debemos brindarle a esa persona? No, no hay ningún cambio. El pasaporte cubano sigue siendo el documento de viaje para los cubanos que viven en Cuba, para los emigrados cubanos y para los cubanos que residen en el exterior. En las tres categorías, el pasaporte que se utiliza es el pasaporte cubano. Incluso, si alguna persona nacida en Cuba quisiera entrar con un pasaporte de otra ciudadanía, está obligado a presentar la prueba documental de que se ha declarado la pérdida de la ciudadanía cubana por la autoridad correspondiente, por la autoridad competente. Sin esta prueba, no podrán solicitar visa ni podrán presentarse al despacho migratorio y deberán utilizar el pasaporte cubano, que es el documento, como les decía, de ciudadanía y de identidad que le corresponde a los cubanos para entrar y para salir del país. Es el que es reconocido por nuestras autoridades. Y por nuestra legislación. Los cubanos residentes en el exterior que habían salido del país antes del 13 de enero. Cuando llegue la fecha del 13 de enero, aquellos cubanos que están en el exterior podrán continuar su estancia hasta los 24 meses. Se pueden acoger a las facilidades y a las nuevas regulaciones del decreto 301 que establece las modificaciones principales que en materia migratoria se han realizado. No están obligados a regresar a los 11 meses e incluso no están obligados a pagar las prórrogas. Es decir, no tienen que pagar las prórrogas después de los 11 meses, ellos pueden acogerse a los 24 y después entonces es que deben regresar al país o establecer los procedimientos para poder solicitar una prórroga por carácter seccional como se establece en esta legislación. Exactamente. Comenzaría con la nueva dinámica del país en materia de inmigración. Y como se ha dicho, se ha informado en otras ocasiones, hay cambios. Hay cambios sustanciales en los procedimientos migratorios del país. A partir del 14 de enero, esa misma facilidad está para todos los cubanos que estén en ese momento en el exterior.